Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta lección número 41 de este curso completo de inglés. Recuerda que la publicación está disponible en taniabro.com, solo cuesta 2 dólares, y esta publicación incluye todo lo que vamos viendo a través del curso. Vamos a ver las palabras de esta lección. Dry, dry. Wet, wet. Social media, social media. Break. Break. Free, free. Expensive, expensive. Easy, easy. Cheap, cheap. Use, use. Open, open. Ahora enfoquémonos en la pronunciación. Dry, dry. Wet, wet. Social media, social media. Media. Break, break. Free, free. Expensive, expensive. Easy, easy. Cheap, cheap. Cheap, cheap. Use, use. Open, open. Ahora enfoquémonos en la pronunciación. Bueno, ahora vamos a hacer esta conversación utilizando las 10 palabras que hemos visto en el vocabulario. I want to eat, dry food. The floor is wet. My social media needs a break. These fruits are free at the store all day. He drives, he drives an expensive car. The questions are easy to answer. I open the door. For, I use this cheap clock. Ok, hagamos esta conversación un poquito más rápido. I want to eat, dry food. The floor is wet. My social media needs a break. These fruits are free at the store all day. He drives an expensive car. The questions are easy to answer. I open the door. I use this cheap clock. Ahora te voy a decir unas palabras en inglés. Trata de identificarlas y escribirlas. Easy, easy. Use, use. Open, open. Wet, wet. Dry, dry. Free, free. Expensive, expensive. Easy, easy. Ok, bueno. Ahora trata de traducir estas 10 palabras en inglés. Bueno, ahora trata de traducir estas palabras. Bueno, te voy a dejar esta conversación. Tradúcela al español. Bueno, pues espero esta lección te haya sido de muchísima ayuda. No se te olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo. Dale like, comparte y comenta. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.